sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndose al bien, amándonos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, caridad con todos los hombres, aunque sean enemigos, bendecir a los que os persiguen, no los matigáis, alegraos con los que se alegran, llorar con los que lloran, tener un mismo sentir, los unos para con los otros, sin complaceros en la vivez, atraídos más bien por lo humilde, no os complaceráis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie, mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependan, en paz.